Y según una encuesta del diario The New York Times y la cadena de televisión CBS, el 50% de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Barack Obama. Este rechazo crece en temas como el manejo que le ha dado el mandatario a la política internacional, un ámbito donde el 58% de los ciudadanos cree que Obama no ha actuado correctamente. Otros niveles de inconformismo también fueron los mismos que registró el presidente George Bush, hijo en 2006, año en que hubo elecciones para renovar las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Estos comicios se van a celebrar el próximo mes de noviembre.